Número 5. Tambo del Inca. Otro resort and spa de lujo. Tambo del Inca es una experiencia inolvidable. Desde el momento en que se conduce a los terrenos del hotel es espectacular. Los techos de triple altura con la chimenea de pared de piedra es épica y los tejidos son glamurosos. Se puede encontrar en el área de recepción y comedor. Los jardines son tan hermosos que no hay razón para abandonar el hotel que también ofrece una piscina, sauna y jacuzzi. La comida euro peruana en Java, el restaurante de alta cocina en el lugar, fue de lejos una de las mejores comidas que tuvo esta periodista en Perú y el servicio fue absolutamente perfecto. La comida euro peruana en Java. La comida euro peruana en Java. número 6 una verdadera experiencia en la jungla en el treehouse lodge bueno ahora nos vamos a lo que es la selva amazónica peruana y qué mejor forma de vivir la selva amazónica que dormir a 20 pies sobre el suelo en un árbol la ubicación ofrece un telón de fondo increíble mientras descubren los serenos ríos yarapa y kumaseba protegidos cerca de la reserva pacaya samiria cada bungalow tiene su propio espacio aéreo en la selva con sus propias vistas y privacidad cada una de las habitaciones está bien construida y es cómoda teniendo en cuenta que vives en un árbol hay agua fría para ducharse cepillarse y enjuagarse y mucho espacio para disfrutar de las vistas increíbles nada podría ser más romántico también a la mañana que despertarse con los cantos de las aves lo cual es una experiencia realmente mágica explorar los terrenos del tree lodge es una de las mejores características del complejo caminar de un puente a otro es una forma divertida de ver la jungla y es como ninguna otra estadía en un hotel el área común para relajarse tiene hamacas y juegos y también un gran espacio para mezclarse con otros alojamientos para escuchar sus experiencias en sus excursiones el albergue es todo incluido con desayuno almuerzo y cena y cada comida se basa en cómo comen los peruanos locales en la selva los peruanos locales en la selva 2 2 2 3 4 Número 7. Aventuras en la selva amazónica peruana. El paquete Treehouse Lodge incluye todas las excursiones desde el momento en que te recogen en el aeropuerto. Se va a asignar un propio guía turístico personal, lo que lo convierte en una experiencia muy personalizada. El guía turístico que le tocó a la periodista era un local que nació en las profundidades de un pueblo en la jungla peruana. Por ello, él conoce un itinerario para hacerle vivir al turista algo increíble. La experiencia lo lleva a través del bosque denso sobre la tierra y a través de los ríos, haciendo de cada día una nueva aventura. Cada hora es diferente. El guía los lleva a caminatas nocturnas por la jungla a las 6 de la mañana, excursiones de observación de aves, kayak, natación en el Amazonas, observación de la puesta del sol, caminatas por el pueblo, encuentro con perezosos, observación de caimanes, caminatas medicinales por la jungla y lo que fue lo favorito para esta periodista, alimentar monos que se acercan, por supuesto, y te dan mucho cariño. Una de las experiencias más conmovedoras de todas fue visitar un pueblo local y ver cómo vive la gente a orillas del río Amazonas. Bueno, vamos con las últimas tres grandes experiencias vividas en Perú. Número 8. Huacachina. Un oasis escondido. Huacachinas es un oasis en el desierto y un pequeño pueblo al oeste de la ciudad de Ica, en el suroeste de Perú. Huacachina está rodeada de dunas de arena dorada y en el centro de todo hay una laguna rodeada de palmeras, restaurantes y atardeceres épicos. Aunque es una ciudad pequeña, no te dejes engañar, ya que hay muchas aventuras por recorrer. Con mucho, lo más divertido es recorrer las dunas de arena durante el intenso amanecer y el atardecer. El recorrido incluye una atracción en vehículo de cuatro ruedas a través de las dunas de arena, seguido de la observación del atardecer más sereno y pacífico. No muchos turistas saben sobre Huacachina, pero no se debe perder este pequeño lugar mágico dentro del Perú. Número 9. Por supuesto, Lima, la ciudad capital, con una población de 10 millones de personas que abarca más de 43 distritos. Lima es la ciudad que nunca termina. Afortunadamente, los taxis son baratos, lo que lo convierte en una manera fácil y cómoda de explorar un buen puñado de distritos en poco tiempo. Las vistas claves para explorar serían el casco antiguo, la plaza principal, las playas costeras, las ruinas de Huacachina, el impresionante y enorme centro comercial Hockey, el barrio Bohemio y la reserva del parque para observar las fuentes de agua. Consejos de viaje de Connie. El mejor momento para ir, junio y julio, que es estación seca. El invierno en Perú, mayo a septiembre, es la estación más seca y por lo tanto también la mejor época del año para viajar a ver Machu Picchu. La lluvia y la humedad son más bajas durante este tiempo también en la selva tropical. Recuerden que la moneda en el Perú es el sol. Es raro encontrar lugares de cambio de dólares australianos a la moneda local el sol. Por lo tanto, ordene con anticipación o cambie su moneda a peso chileno o a dólares estadounidenses y cuando llegue a Perú puede cambiarlo por el sol peruano. Tendrá que asegurarse, por supuesto, de estar al día con sus vacunas antes de ingresar a la jungla. Lo que más disfrutó la periodista con respecto a las comidas fue el ceviche y el pisco sur y de lejos su comida favorita fue en el restaurante La Viste, que bien merece una visita. Número 10. También tiene la experiencia ecológica Inca Terra. Esta experiencia está establecida desde 1975 y ha estado a la vanguardia del ecoturismo y el desarrollo sostenible en Perú. Ofrece hoteles, boutiques, combinados con excursiones ecológicas para una experiencia completa. Las propiedades de Inca Terra se encuentran en el corazón de Machu Picchu, el Valle Sagrado, Cusco y la selva amazónica. Las excursiones incluyen observación de aves, caminatas por la naturaleza, senderos de orquídeas, plantaciones de té orgánico, caminatas en el crepúsculo y visitas a granjas nativas. Inca Terra ha dedicado las últimas cuatro décadas a experiencias de viajes auténticas con el objetivo de preservar la biodiversidad y las culturas locales. Así que increíble también esta experiencia de Inca Terra en el puesto número 10 de las 10 razones por las que debes visitar Perú ahora. Y no son tan obvias como podrías pensar. Artículo del Daily Mail australiano y también por supuesto que se ha publicado en el Daily Mail de Inglaterra. Así que importante este artículo turístico. Y que a mí por supuesto ya al leerlo me han dado unas ganas enormes de visitar Perú. Hemos visto que hay cosas increíbles para descubrir realmente. Y estamos apasionados por supuesto por este hermoso y bello país que nos ofrece tantas cosas tan lindas. Bueno señores, les mando un abrazo enorme. Gracias por vuestras recomendaciones como siempre. Les deseo un lindo día. Chau chau. Chau chau.